No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas No hay que comprenderlas, pues son un dilema En cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces A veces estrellas ¿Terminaste? Sí, sí, gracias Rosa Creo que tú y yo necesitamos hablar ¿De qué da, Armando? Bueno, de lo que te dije en el hospital ¿Sabes qué? Referiría a no tocar ese tema ¿Por qué no? Porque soy una señora, Armando Sí, nadie pone en duda eso Eres una señora, ¿y eso qué? Que mi condición de mujer casada No me permite escuchar las aventuras de mi marido Con quien sabe qué ¡Mujer suela! Rosa, vas a tener que escucharlas Quieras o no quieras ¿Qué? ¿No te parece, Armando Que después de lo que hiciste No estás en posición de exigir nada? Es por eso que quiero hablar contigo Para aclararte lo que hice Y lo que no hice, Rosa Perdóname Pero yo no estoy interesada En los detalles de tu aventura Pero Rosa, escúchame ¡Pésame atención! Mira He tomado la decisión De seguir nuestras vidas Como si nada hubiera pasado Lo estuve pensando Y también hablé con mi mamá Ah, ya le dijiste a tu madre Ahora lo entiendo todo, Rosa Ya decía yo Que eso de que soy una señora Y no sé qué No son palabras tuyas Sino de tu madre A mi mamá no la metas en esto Yo hablo con ella cuando yo quiera Lo único que ha hecho Es aconsejarme ¡Nada más! Claro, sí Lo que hizo fue meterte ideas Ya estoy harto, Rosa Harto de que siempre tengan que Que ir corriendo a hablar con tu madre Cuando nosotros tenemos algún problemita Vas con tu madre Son los problemas que tú provocas, fíjate ¿O fui yo la que fue infiel? ¿Fui yo la que se fue a revolcar Con quien sabe qué tipa? No, ¿verdad? Pero qué tonta eres, por Dios ¡Ahora soy tonta! Mira, por favor, Armando Yo ya no quiero discutir No quiero que te vuelvas a poner mal Así que Date cuenta Que no te estoy pidiendo Que te justifiques conmigo Y no me quiero enojar, Armando Te estoy dando la oportunidad De que sigamos nuestras vidas Como si nada hubiera pasado ¿Es eso muy difícil? Está bien, Rosa Está bien Las cosas van a seguir como siempre Lo que tú digas Hice como tú quieras Ahora resulta que el señor Es una víctima De veras, Armando No lo puedo creer Rosa, si me perdonas Quiero descansar Estoy un poquito agitado Quiero estar solo Claro El señor está muy agitado Se va con una mujer cualquiera Le dan un infarto Y yo lo tengo que cuidar ¡Qué barbaridad! Pero ya tengo la culpa de todo Mi Dios No, no, no Estoy lista, mi amor ¿Cómo no vas a estar lista, mi amor? Lista para amarnos ¿Eh? Te amo, mi vida No, 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 no 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 puedo No puedo, no puedo ¿Cómo que no puedes? No puedo, no estoy lista Estoy lista ¿Cómo no vas a estar lista para amarnos? Mi amor Es normal que tengamos sexo, mi amor No quiero que mi primera vez sea así No quiero que sea así Quiero que sea especial Diferente ¿Tu primera vez? ¿Eres virgen? ¿Qué? ¿No me crees? No, no, no Sí, claro que sí, mi amor Es que te veo sorprendido Como si fuera algo raro No, lo que pasa es que creí Que de ti nada más te estabas Haciéndola difícil ¿O eres de esas que quiere llegar virgen al matrimonio? No, no, tampoco Claro que no No soy mocha Si es lo que quieres decir No, no, claro que no Escúchame, mi amor, por favor Pero yo no soy de esas chavas Con las que estás acostumbrada a salir No empieces, Cecilia No, mi amor No te quiero ofender Pero acéptalo Sales con otro tipo de mujeres Estás acostumbrado a eso Y yo no soy así Ya lo sé que no eres así, mi amor Claro que no Tú eres especial, mi vida Pues sí, pero de todas maneras No quiero que sea mi primera vez aquí En un asiento de un coche No, no, no Está bien Vámonos a otro lugar ¿A dónde? No sé A un hotel ¿Qué? A un hotel Estás loco ¿Por qué? No, qué falta de romanticismo Qué bárbaro, ¿eh? Ya lo dañaste Yo me voy No, Cecilia Ya, ya, ya Ya no quiero nada Ya déjame Cecilia No No Cecilia No te vayas así ¿Qué quieres? Tú eres muy importante para mí Eres especial Eres diferente Y claro que quiero ser el primer hombre en tu vida Por favor ¿Sí? Mi amor No te quiero presionar ¿Sí? Va a ser cuando tú quieras Cuando tú digas donde quieras Sí, mi amor Te amo Te amo, Cecilia Yo también te amo, mi amor Y también También quiero que mi primera vez sea contigo ¿En serio? Hola 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 ¿Te acostumbras tomar sola? Pues a veces ¿Por qué? ¿Por qué? Para pensar y recordar tiempos pasados ¿Eres casada? No ¿Te puedo acompañar? Pues si quieres Salud Tu trago Gracias Pues salud ¿No te gustaría que fuéramos a otro lugar? ¿Cómo a dónde? Tengo un penthouse Con una vista preciosa Y unos muy buenos vinos Música agradable No, no Gracias Aquí estoy muy bien No pierdas tu noche conmigo No sé Busca otra Bueno Quizá la otra que sea Ay, qué flojera Todos son iguales ¿Verdad? No 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 ¡Gracias!